Primera chicha probablemente de este 18. A propósito de la comida del 18, las empanadas, los anticuchos, los asados y el clásico terremoto harán tambalear su dieta este fin de semana. Según los expertos, los chilenos pueden llegar a subir en promedio entre 2 y 5 kilos en fiestas patrias, imagínese. Salimos a la calle y enfrentamos a los antiaguinos a la despreciable pesa. Vea lo que pasó en la nota de Carola Vera. Enemiga de muchos, llegamos con ella hasta la plaza de armas. No, estoy pasado como 5 kilos. Empalada, el asado, el choripán que es tan rico. Jaranero, parandulero, eso es bueno. ¿Cuánto me decías que pesaban? 84. ¿Y cuánto están? 91. Estamos un poquito pasados. Sí, que se me van a comer. Tradición ya, comer, comer, comer. Es la actitud del chileno, que aunque sabe que está pasado de kilos, no puede dejar de pensar en el anhelado fin de semana de fiestas patrias. Y no precisamente porque los invada un espíritu patriótico. Es que serán tres días de celebraciones, tres días en que comer está más que permitido. Pocos logran resistirse a una buena empanada o un sabroso pedazo de carne. Sí, se aprovechan las bebidas. La empanada, el asado. La empanada, como son cinco, seis. Como ocho. ¿Ocho empanadas? Sí. ¿Cómo lo hace después para bajar de pesas? Es algo total, algo deporte. Una manera de relajarse y celebrar. Poco les importó que tuvieran espectadores. Se subieron sin miedo a la pesa, sin miedo a confesar cuán amantes son de la comida criolla. Como se trata del 18, me comeré sus dos empanadas diarias. Lo que pasa es que las cosas que se hacen son muy ricas y no hay quien le haga el quite. ¿Cuánto crees tú que subes para fiestas patrias? Unos tres kilos. ¿Cuánto me decía usted que estaba? Un ciento y tanto. ¿Cien? ¿Ciento diez? Ay, imagínese. Ay, ahora cuánto lo voy a subir. Los chilenos somos capaces de subir entre dos y cinco kilos aproximadamente. De eso están conscientes Héctor, Sonia y Jocelyn. Todos los años en esta época suben varios kilitos y es que les encanta degustar todo lo que se pueda y no se limitan con nada. Carne, empanada, pescado, todo tipo de ensalada. ¿Y choripanes, por ejemplo? También me como, como harto. Miren, miren cómo estoy. Miren. Harto empanada, harto anticucho, tomo terremoto. La empanadita, la chicha y eso nos hace engordar bastante. Después sufren las consecuencias. Por ello los desafiamos hoy a subirse a la pesa. Repetiremos la prueba después de las celebraciones. Comprobar en terreno cuánto realmente incrementaron su peso. Ya, vamos nomás, vamos nomás, vamos nomás, hagamos el desafío. ¿Cuánto falta? 86, 9. No, estoy un poquito más gordito porque a lo mejor voy a salir otro poquito. ¿Cuánto cree que va a subir la próxima semana? Unos 5 kilos, 6 kilos más o menos, y como harto. Ah, estamos en 67, 9. ¿Cuánto cree que va a llegar después de esta fase? 75. ¿Por qué cree que va a subir tanto? Porque como mucho. ¿Cuánto me decías tú que pensabas que pesaba? 68. Estamos pasaditos, sí, pues estamos en 70. ¿Tú qué vas a subir más o menos para el 18? Unos 3, 4 kilos. No sabía que pesaba tanto. Ahora, para evitar los lamentos, aquí las recomendaciones de una nutricionista. No se trata de dejar de comer para este 18, sino de hacer un balance de los alimentos que consume, restar y sumar calorías. Puede ser una gran receta. Solamente una empanada de tamaño mediano, cerca de 500 a 600 calorías. Un choripán bordea entre las 300 y las 500, también dependiendo de la calidad. Un terremoto en calorías tendría más o menos aproximadamente un vaso de 150 cc, cerca de 300 calorías aproximadamente. Entonces, el objetivo no es dejar de comer, no es dejar de celebrar, pero si vamos a consumir empanadas, por ejemplo, dejar el choripán para el día siguiente. Si vamos a consumir una bebida alcohólica a la hora del almuerzo, de repente nos conviene acompañar las carnes con ensalada y evitar acompañamientos más calóricos como el arroz. Y ponga ojo también en qué condiciones se encuentran los alimentos que consume. Evite llegar a las urgencias de los hospitales y las clínicas. No se transforme en uno más de la larga lista de pacientes que tienen los gastroenterólogos durante y después de las fiestas patrias. Pero si lo hacen exceso o en lugares que no están debidamente certificados, va a tener problemas. Nos aumentan mucho más a nosotros las consultas. Yo creo que sobre el 50%, pero específicamente con gastroenteritis infecciosa, síndrome diarréico. El próximo martes veremos cómo les fue a estos santiaguinos después del 18. Recuerde que subir de peso resulta muy fácil, pero bajarlos es toda una odisea que requiere mucho más esfuerzo, del que pondrá usted este fin de semana largo cuando se siente a comer. ¿Qué importa subir unos kilitos? Nunca está de más. Una celebración.